Vence esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos soy Argentina, te sirvo en el corazón Argentina soy, te encanta con emoción Por eso a Dios le pido, bendice esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos soy ¿Dónde están los argentinos? Soy patriota y orgulloso de la tierra en que nací Soy bien crioso, me presento al mundo así Mi bandera es como el cielo, siempre lo voy a decir Que esta tierra es la que quiero, esta gente represento y por eso canto así Argentina, te sirvo en el corazón Argentino soy, que canta con emoción Por eso a Dios le pido, bendice esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos Ahora sí, todos juntos, vamos Argentina, te sirvo en el corazón Argentina, te sirvo en el corazón Argentina, te sirvo en el corazón Argentina, te sirvo en el corazón, argentino soy, que canta con emoción Por eso a Dios le pido, bendice esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos soy Argentina, te sirvo en el corazón Argentina, te sirvo en el corazón, argentino soy, que canta con emoción A Dios le pido, bendice esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos Una vez más, todos juntos, vamos Argentina, te sirvo en el corazón Argentina, te sirvo en el corazón, argentino soy, que canta con emoción Por eso a Dios le pido, bendice esta nación, ilumina su camino y a todos sus hijos soy Hola ¡Woo! 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 ¡Woo!